con mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Dejame la vida Buenas noches Honduras, que placer saludarlos una vez más en esta antesala de fin de semana hoy viernes 21 de abril del año 2023. En este momento el reloj marca las 9 en punto de la noche y como siempre es un placer saludarte con la grata compañía de Madeline Escobar Buenas noches Tatiana igualmente un placer estarte acompañando en esta linda noche, también queremos agradecer la presencia de nuestro auditor y nuestro notario, quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros juegos. Ahora sí Tatiana, vamos a conocer cuáles son estos dos afortunados números ganadores en premiados. Te deseo mucha suerte, espero tengas tu Loto en mano porque vamos a conocer cuál es tu primer número ganador atento porque su primer dígito es, muchísima suerte, el 3 segundo dígito, atento porque este es el 7, primer número ganador 37 con su catachada turunca segundo número ganador, su primer dígito atento porque este es el 2 segundo dígito, suerte porque este es el 4 segundo número ganador 24 con su catachada tan mal, con mucho gusto te repito los números ganadores en premiados posición 1 37, posición 2 24, muchas felicidades ahora es momento de pegar y ganar con Pega 3, te deseo mucha suerte porque vamos a conocer cuáles son esos tres afortunados números ganadores en Pega 3 en esta linda noche, atento porque su primer número ganador es el, muchísima suerte 0, 0, 9 segundo número favorecido atento porque este es el 34 tercer y decisivo número afortunado ganador este es el 96 los números ganadores en Pega 3 son 0, 9, 34 y 96 muchas felicidades ahora dime tú, que soñaste porque es momento de hacerlo una realidad con Tatiana muchas gracias Madeline, así es vamos a conocer el número afortunado para Diaria en esta noche de viernes así que esperamos que tengas tu boleto en mano porque vamos a incorporar nuestras esferas a nuestro juego querido jugador, te ruja en tigre no se diga más a soñar y ganar con Diaria se ha dicho te recuerdo que puedes elegir tu número favorito del 0, 0 al 99 disponibles en todos nuestros puntos de venta loto a nivel nacional a jugar se ha dicho el primer dígito afortunado para Diaria en esta noche este es el 1 si sos jugador para la línea del 1 suerte el segundo dígito es el 3 número favorecido 13 con su símbolo de sueños gato es momento de multiplicar tu premio junto a Multi X te deseamos muchísima suerte y la espera favorecida para esta noche es atentos porque esta es 2X tu premio se multiplica por 2 esta noche en Diaria si sos parte de nuestros jugadores para más 1 el número ganador es suerte porque este es el 0 número favorecido para Diaria 13 con su símbolo de sueños gato para Multi X 2X para más 1 13 más 0 muchas felicidades esperamos que seas parte de nuestros afortunados ganadores para esta noche y te esperamos mañana en nuestros sorteos de fin de semana así es atentos y te comento que yo me gané la loto teniéndolos a cada uno de ustedes como nuestros televidentes y se te escuchas y vos como te la vas a ganar loto te cambia la vida ay que bonito yo me gané la loto y se te contestó como te llamé laI 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 Gracias por ver el video.